...es muy especial. Ahora escucha un libro muy especial para mí. El año pasado, en diciembre, estuve dando un concierto aquí en San Péter de Huelvo, en la casa de España, con mis amigos Luis Alberto y Estefany. En el año pasado, en diciembre, yo выступaba en el concierto aquí, en San Péter de Huelvo, en el centro de España, en mi casa de mis amigos, Luis Alberto y Estefany. Y cuando terminamos ese concierto, estuvimos comiendo el consul de España en San Péter de Huelvo, Luis Boves, la embajada de España en Moscú. Y este video realmente nos impresionó muchísimo. Y después de este concierto, en el concierto, en el concierto de España, en San Péter de Huelvo, y el concierto de Luis Boves, de la consul de España en Moscú. El video me lo había mandado el embajador de la consulación de Madrid, en España. Y entonces, vimos el video, lo que nos impresionó. Este video nos envió el consul de España en España. Y era un video de la orquesta Ensamble de Sandrova, interpretando una obra de Amadeza. Y este video de la orquesta Ensamble de Aleksandrova, que se presentó la foto de la orquesta Ensamble de Aleksandrova. El intérprete de esa foto era Vladislav Golikov. Vladislav Golikov es el que se presentó. Solista de la orquesta Ensamble de Aleksandrova. Solista de la orquesta Ensamble de Aleksandrova. Y, bueno, justo después del concierto, estuvo reunido Luis en Moscú con él, con Vladislav Golikov, para pedirle que hiciera una colaboración con España, que fueran a España cantar esa foto. Y, bueno, después de la orquesta Ensamble de Aleksandrova, se encontró con el director de la orquesta Ensamble de Aleksandrova. Y, bueno, después del comienzo de Aleksandrova, se encontró en España en Moscú. Desgraciadamente, dos días después, tuvo lugar ese desgraciado accidente, en el que perdimos los asorganos artistas. Y, bueno, después del comienzo de la orquesta Ensamble de Aleksandrova va a poder colaborar. La orquesta Ensamble de Aleksandrova va a por ellos. Y, bueno, les dos días, y quisiera estar aquí a la orquesta enTORidad de Aleksandrova, a la Aplausos de la orquesta Ensamble de Aleksandrova. Gracias. 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 Gracias.